Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Vamos a ser rápidos, que no quiero alargar esto. Hoy os voy a traer, os voy a modificar el Pokémon amarillo, pero sin utilizar ninguna aplicación ni ningún programa externo al propio juego. Porque esto, bueno, os voy a traer todos los Pokémon de la primera generación, todos los videojuegos de Pokémon de la primera generación, ya que, bueno, Pokémon está de aniversario y yo pues quiero celebrar con ellos este aniversario. Está de aniversario de los primeros dos juegos que salieron, el rojo y el verde, en Japón. Os traigo el amarillo porque es uno muy conocido, que tiene un glitch, un glitch es un fallo dentro del propio juego, muy chulo, muy curioso, tiene unos cuantos, algunos que no afectan nada a la partida y otros que os corrompen la partida, como el que os voy a enseñar. Así que si lo hacéis, sabéis que vais a perder vuestra partida, ya que vais a tener que volver a empezar la de cero. Y si lo hacéis, pues nada, hacerlo en una partida nueva o hacerlo en un ambulador o algo así. Hay muchos, hay uno con el que podéis conseguir a Mew, pero no voy a traer ese, voy a traer uno que básicamente una vez que empezáis la partida, en cualquier momento de la partida, vais a las opciones, a la pestaña de guardar y, vale, si le doy bien a lo mejor. Y una vez que os aparece este mensaje, antes de que os aparezca este, tenéis que resetear la consola. Si hacéis esto bien, que aquí no lo he hecho bien, se os guardará la partida, pero se os guardará de manera corrupta, de manera que ya está con el glitch. Y este glitch os sirve para modificar muchísimas cosas del juego, bueno, básicamente todas. Os desbloquean aquí la pestaña de Pokémon y la de objetos, os desbloquean cositas. Y con este glitch, pues por ejemplo, podéis acabaros el juego, nada más empezar. O sea, llegáis al final del juego, al hall de la fama. Podéis ir a zonas, saltaros partes del juego, ir a zonas. Lo único que, como os digo, se os va a bloquear en algún momento, así que tampoco es... Es un remedio para, es una manera para ver cositas, más que otra cosa. Vamos a ver si puedo hacerlo bien. También, porque cuesta bastante dar con el momento, tenéis que dar con el momento justo. Una vez que le decís así, guardar, y tenéis que resetear directamente. En el caso del emulador, pues reseteáis lo que es el juego dentro del emulador, o el mismo emulador. En el caso de las consoles, pues las apagáis y ya está. Esto lo podéis hacer en cualquier emulador. ¿Veis? Si lo hacéis antes, se destruyen los datos. Si lo hacéis después, pues pasa lo que pasa. Vale, vamos a volver a hacerlo otra vez. Es de cero, para que lo veáis. Vamos a meter el speed, ya que no quiero... Tener que comerme todo esto así. Eh... Pues Waldo, yo que sé. Porras. Pues a... Vale, aquí vamos a meter el speed ya normal. Bueno, estamos a punto de empezar. esto lo podéis hacer en cualquier sitio no tiene que ser donde yo lo voy a hacer pero lo aconsejo hacer donde yo lo voy a hacer por el simple hecho de que aquí si lo hacéis justo aquí vamos a voy a guardar esto en el slot si lo hacéis aquí podéis como decirlo podéis salir una vez que lo hacéis una vez que accedéis a la partida corrupta podéis utilizar otros trucos si no os bloqueáis en el sitio si lo hacéis en otros sitios no os vais a poder mover y quedáis bloqueados entonces no os sirve de nada el glitch vamos a ver si lo he conseguido no, no lo he conseguido vamos a volver a intentarlo si no lo consigo yo ya tengo aquí una partida guardada donde lo conseguí cuesta, vale, o sea tenéis que encontrar el momento justo porque cuesta vamos a ver no vamos a intentarlo otra vez aquí bueno, el tercer intento si no os sale vosotros ya lo intentáis más por vuestra cuenta si no os sale pues básicamente no voy a perder más el tiempo aquí porque bueno no quiero alargar el vídeo más de lo necesario vale, no lo he conseguido bueno, vamos a esta partida como veis es otra donde sí lo he conseguido una vez que ya lo habéis hecho como veis no tiene trampa llevo tres minutos lo que tardéis en hacerlo vamos a la pestaña de Pokémon y se desbloquea todo esto si no hacéis nada ahí o sea, aquí en la partida ya está modificada, vale ya la tenéis con el glitch ya la tenéis corrupta si vais a la pestaña de objetos aquí no podéis hacer nada y la pestaña de objetos es muy importante porque es como accedéis por así decirlo a toda la información del juego y es donde vais a modificar las cosas para para hacer bueno, para testear lo que queráis pero para acceder a esta pestaña tenemos que hacer una pequeña modificación en los Pokémon que es cambiamos el segundo por el décimo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aunque no lo veamos el siguiente es el 10 le dais y ya está cuando elija un Pokémon eso es que ya está hecho dais para atrás y ya tenéis los objetos desbloqueados ¿qué cosas podéis hacer aquí? pues podéis hacer muchísimas podéis modificar el mapa en el que estáis de hecho si me permitís vamos a guardar esta en la en la 6 podéis modificar el mapa en el que estáis o sea ahora simplemente habéis accedido a esas opciones y no habéis modificado nada pero podéis modificarla en el mapa en el que estáis podéis por ejemplo modificar donde vais a salir y con esto por ejemplo podéis acabaros el juego o sea llegar al Hall de la Fama y acabarlo ya para hacer por ejemplo el Hall de la Fama o salir donde queráis simplemente tenéis que bajar bajar, 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 bajar aunque parezca que no estáis bajando así que estáis bajando ¿vale? simplemente bajáis mantenéis o vais pulsando lo que os sea más cómodo si en algún momento veis que no bajáis más dais a la A o a la B es indiferente y seguís bajando lo mismo se os bloquea A, B se os bloquea A, B se os bloquea pues a la A o a la B y bajáis ¿vale? llegáis a esta pestaña que es Master Ball Algo Ultra Ball pues el algo que hay en el medio tiene que ser un objeto que se pueda consumir ¿vale? que se pueda tirar si por ejemplo está la bici en el medio no la vais a poder tirar así que no os sirve tenéis que volver a hacerlo toda otra vez pero si tenéis suerte pues os sale Master Ball Algo y Ultra Ball el algo del medio lo seleccionáis creo que es el Select sí y tenéis que bajar hasta donde esté la Ultra o sea la Master Ball perdón y lo cambiáis por la Master y ya está una vez que habéis hecho esto vamos a guardarlo en el 3 por ejemplo lo seleccionáis y tiráis dependiendo la cantidad que tiréis por ejemplo vamos a tirar uno cuando salgáis de donde estáis en este caso estoy donde he empezado pues como veis no podéis ir para arriba podéis ir para el lado pero no salgáis porque pasa esto simplemente perdón simplemente saliros por la puerta y ya está también como veis el fondo se os cambia a verde bueno una vez que salís salís a un sitio que cambia dependiendo de que número hayáis puesto os ponéis el 1 pues salís aquí que si seguís saliendo salís en otros sitios básicamente aquí estáis como en un en un mapa glitch no sé cómo decirlo donde aquí están todas las texturas del juego bueno algunas no sé si todas y os podéis mover por lo que os podéis mover tampoco mucho más en este momento vuestra partida ya está corrupta o sea ya no podéis recuperar lo que teníais y bueno aquí os quedáis un poco bloqueados porque da igual para donde marchéis no vais a salir de aquí os podéis mover por algunas cosas pero ya está tampoco más tampoco podéis interactuar con los objetos ni hacer nada así que bueno vamos a ir al otro por ejemplo si tiráis el número 68 pues llegáis lo que os digo al final del juego al juego de la farma que una vez que el profesor os echa todo el sermón bueno toda la charla se os va a bloquear el juego tiráis el 68 y vais a llegar al final ¿veis? y una vez que os echa toda la charla cuando os va a comprobar la Pokedex se os va a bloquear se os va a bloquear la pantalla la partida y tenéis que apagar el juego y volver a abrirlo veis aquí os comproba la Pokedex os quiere guardar pero no puede y ya está podéis incluso el pipipipi pues bueno reseteáis apagando la consola volviendo a abrirla desde el emulador pica y si le dais a continuar para continuar donde estabais pues vais a ver que volvéis a la pantalla de los glitch y tenéis que volver a hacer el 2 por el 10 y lo mismo otra vez o sea ya no podéis recuperar antes de esto ¿vale? porque ya tenéis la partida guardada con el fallo y nada probáis cosas probáis a utilizarlo por ejemplo en cualquier Pokémon y una vez utilizado vais a ver que pasa que no pasa perdón no pasa no os lleva a otro sitio al que gastáis una de unidad de esas si salís por bueno pues eso vais a tirar si tiráis estos números raros pues pasan perdón si tiráis estos números raros pues pasan otras cosas diferentes como veis también cambia el mapa de fondo dependiendo de lo que hagáis aquí saléis a otro lado no sé qué sitio es este aquí estáis en un centro Pokémon o sea lo que hacéis es acceder a diferentes sitios del juego aquí se os bloquea podéis hablar con la gente que tengáis ahí esto es la liga Pokémon yo soy de alto mando nada no supera con los Pokémon blablabla o sea estáis ya en la liga Pokémon antes de acabarla y entraríais en un combate que claramente no vais a poder hacer porque no tenéis Pokémon tenéis estos glitch estos Pokémon raros que no os van a funcionar qué pasa si por ejemplo en lugar de restaurar todo pues tiro la piedra lunar pues bueno solo tenéis una la tiras y ya está fuera pues se os bloquea cuando alguna de las cosas se os congela en lugar de eso pues tiráis las Pokémon vamos a tirar dos Pokémon de estas pues nada dais ya no os podéis mover del sitio veis cada cosa tiene lo suyo si qué pasa si en lugar de restaurar todo bueno no vamos a eh vale vamos a en lugar del restaurar todo vamos a cambiarlo por la Master tal como estaba antes y vamos a tirar directamente las Master Ball vamos a tirar pues eso es 68 vamos a probar a ver si es que aún así accedemos al final del juego 60 60 68 y las Master Ball arrojadas como veis no como veis accedéis a otro sitio dependiendo del objeto que tiréis y de cómo lo mováis de cómo hagáis las cosas vais a acceder a un sitio u otro en este caso accedéis aquí y quedáis bloqueados pues vamos a ver pues vamos a cambiar el Master por eh no perdón el Master no eh la piedra no me da la piedra lunar vamos a cambiarla por las Master Ball si es que en algún lado ya está porque como veis ya no está el Master Ball son los cambios habéis quedado bloqueados aquí por ejemplo vamos a utilizar la cuerda a ver qué pasa vale este no es sitio para utilizarla pues vamos a tirar cuerda a huida vamos a tirar una cuerda a huida y a ver qué pasa bueno en el mapa no se ha modificado nada queréis salir ya no podéis salir tampoco podéis por los laterales si os ponéis a hablar con ello bueno aquí te he dado una MO es una casa de la historia en la que venís para conseguir la MO no sé cuál es la 2 pero una MO y nada dependiendo de lo que hagáis este es el glitch teniendo lo que hagáis pues nada y como lo deshacéis decir bueno ya me he cansado pues nada resitáis el juego creáis una partida nueva y ya está y aquí no ha pasado nada espero que os haya gustado si queréis algún otro como conseguir a Mew o demás algún glitch útil todos son peligrosos vale porque si no los hacéis bien se os bloquea la consola o sea la consola perdón la partida se os se os corrompe se os rompe bueno esto es todo de este 15 minutos bueno de sobra espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chicos y bueno cualquier cosa la dejáis en los comentarios y nada ya sabéis compartirlo dar me gusta y todas esas cosas que suele hacer la gente aquí en youtube hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!